Que la vida la tenemos comprada, ¿no? ¿Cuánta gente no vive como si no hubieran mañana? ¿Cuánta gente vive así? ¿Cuánta gente se va sin conocer al Señor? Es triste ver a tanta juventud, a tantos jóvenes que en un choque o en un accidente se van. Pero no sabemos, sabemos a dónde van si no aceptan a Jesús en su corazón. Sabemos el final que ellos tienen. Ahí, pero ahí está nuestra encomienda que nos dejó el Señor. Ir a predicarles, ir a llevarles el mensaje a todas las personas para que ninguno se pierda. Amén. Cantamos. Este gran momento de la vida es como un sueño. Vives sin saber a dónde vas, duermes sin saber es la realidad. ¿Cuántos momentos dejas cantar con la mirada en tu celular? Sabes que el mundo se va a acabar y no te preocupas, será igual. Sabes y prefieres llorar cuando verás dónde vas a estar. Y es que la vida es como un sueño, de quien te vas a despertar en un momento. Y ahí sabrás a dónde vas, si has sufrimiento o si aceptaste a Jesucristo en aquel tiempo. Pues allí recibirás el recado más perfecto. ¡Vamos! ¡Gracias! Y no te preocupas de Taiwán Sabes que prefieres ir a la vida Cuando vuelvas a donde vas a estar ¡Vamos! ¡Canta con nosotros! Y es que la vida es como un sueño Del que te vas a despertar en un momento Y ahí sabrás a dónde vas Sea sufrimiento O sea aceptar sea Jesucristo En algún tiempo Pues aquí recibirás El regalo más perfecto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Señor! ¡Aleluya! ¡Dale un fuerte aplauso, Señor Jesús! ¡Por ese regalo que nos dio aquí en la salvación!